Aplausos Realmente es un símbolo hoy el Maestro Benzegli en el Día del Maestro porque quien va a co-conducir hoy esta orquesta también está haciendo ahora terminando dentro de pronto la maestría en dirección de orquesta bajo la tutela del Maestro Benzegli así que aparte de su gran talento él es quien transmite a las nuevas generaciones ese amor y esa devoción al conocimiento, a la música, a la melodía ¿y por qué la melodía? porque hay un viejo adagio, un viejo dicho judío que dice todo lo que es terrenal pasa una sola cosa queda eternamente y es la poesía que está dentro de la melodía es decir, si vamos a prestar atención en las melodías que vamos a escuchar vamos a sentir una profunda poesía y quiero también aprovechar porque para que el Maestro Benzegli pueda realizar todas estas tareas, estas múltiples tareas hay alguien al lado de él, por lo menos detrás de él, en delante de él que es Titina Mide, Mide, ella me preguntó hace uno o dos días que qué quiere decir Mide, es el apellido Mide le quiero decir, Mide significa virtuosa, virtud y creo que ella, así como en hebreo hay un dicho la mujer virtuosa Eschenheim, es un ejemplo de Eschenheim que está al lado del Maestro, lo impulsa, lo anima así que también para ello nuestro agradecimiento para agradecer a todos ustedes en este rosa llamar que se nos acerca les deseo, vamos a hacer un brindis virtual y cuando se hace un brindis virtual un brindis se dice Lejaim que quiere decir por la vida un le shalom por la paz así que Lejaim, un le shalom por la vida y por la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!